Pero de Bermud nos habla de lo que es el body shaming. De vez en cuando hacen una... Las de Bermud hacen en su cuenta de Instagram, todavía siguen haciendo como estas... Estos framing así como de diseño con la... Te voy a mostrar en un par de diapositivas lo que es el body shaming. Vamos a ver qué es el body shaming. Explícanoslo, por favor. ¿Qué es el body shaming? Dicen. Se produce cuando una persona se burla o humilla a otra por la apariencia de su cuerpo. El body shaming se puede sufrir tanto en el mundo real como online, pero lo cierto es que está mucho más extendido en las redes sociales. El 36% europeo ha sido víctima del body shaming más de 10 veces. Encuestra YouGo 2019. Bueno, me tengo que meter en... En... En un hilo. A ver, el body shaming está a la orden del día. El que la gente te llame feo y diga mejor con el condón, idiota. Este es algo muy común y yo lo sufro bastante, chicos. ¿What? El body shaming en mujeres. El 80% de mujeres ha seguido una dieta o tratamiento para cambiar su cuerpo. Solo el 7% de las mujeres declara sentirse guapa siempre. El 87% de las mujeres no está a gusto con su cuerpo. El 94% de las mujeres cree que la sociedad impone un canon de belleza específico reforzado por la publicidad y redes sociales. El 83,4% de las personas que se hacen operaciones estéticas son mujeres y el 16,6% hombres. La realidad de la cirugía estética en España. El body shaming está en todas partes y no es algo nuevo. ¿Te acuerdas la revista de moda que sacaban imperfecciones de famosa? ¿Recuerdas los anuncios de publicidad? Bla, bla, bla. Año 2010. La gente me llama calvo desde hace 8 años. No sé por qué, pero me resbala en la calva. Lightwing, muchas gracias por tu suscripción. ¿Cómo identificar el body shaming? Halagos envenenados. Estás muy delgada, ¿no? Qué bien te ves ahora, que estás más delgada. Esto es body shaming. Cuando opinan sobre tu aspecto físico sin que hayas solicitado un juicio de valor. Muchas gracias, Tirmarina. Segundo mes por la calvocracia, ya llevamos. Cuando en función del físico piensan que una persona es superior a otra. Cuando criticas tu apariencia. Tengo el culo gordo, mis brazos están demasiado blandos. Todo esto forma parte del body shaming, ¿vale? El cuerpo perfecto no existe. Los canos de belleza cambian. Por ejemplo, en Japón las mujeres son consideradas más bellas cuanto más blanca tienen la piel. En Europa, sin embargo, estamos acostumbradas a que las mujeres hagan uva para broncear la suya. Puede estar más morena, suele ser sinónimo de estar más sexy. Las redes sociales, la publicidad o la televisión no son la vida real. Bueno, a ver, existen ciertas tendencias o ciertos patrones de lo que consideramos atractivo o de lo que nos gusta, que normalmente están marcados, tengo que decir, por el mundo de la moda, que está en su mayoría formado por personas homosexuales y por mujeres. Ojito, ojito, ojito con eso, ¿eh? Ojito con eso que yo no soy el que está medio loco con la revista EY, ¿eh? O con la Cosmopolitan. Ojito con eso. El concepto de bodyshaming no se queda en un daño a terceros. También el hecho de avergonzarte de tu propio cuerpo y construir una imagen negativa de ti misma, cultura colectiva. No te digas a ti misma algo que no serías capaz de decirle a otra mujer. Como la señora esta de Podemos que la llamó puta coja a otra, ¿no? Creo que fue que luego estaba en el gameplay Z. Bodiposit, sí, hay una revista que es la revista EY. Hay una revista que es una revista que no es por el pronombre neutro, es algo muy antiguo. No, pero esta revista existe, ¿no? No me lo estoy inventando yo. Mira, coño. La revista EY, ¿sabes? Te la ha comprado mi madre de toda la vida de Dios. De toda la vida de Dios. El movimiento Body Positive busca que las personas amen sus cuerpos sean como sean, lo que según algunos puede resultar tóxico. El Body Neutrality es un movimiento que no pretende alabar el cuerpo, simplemente conseguir que sea visto como algo neutro, aceptándolo como es sin obligarnos a nosotros mismas a quererlo a todas horas y por completo. Es posible encontrar belleza en la suavidad. Es posible enamorarse de un cuerpo que nunca creíste fuera merecedor de amor. Es posible encontrar paz después de haberse pasado toda una vida en guerra con tu cuerpo. Es posible recuperarse. Bueno, esto es una cuestión en la que yo tampoco me voy a meter demasiado, porque sinceramente me importa poco, en general. Quiero decir, ¿alguna vez me he reído yo de algún carácter físico que haya en tercera persona? Yo creo que sí. Y creo que todo el mundo, yo creo que básicamente mentiríamos si para referirnos a terceras personas muchas veces no hemos hecho alguna caricatura física o hemos hecho alguna sátira de algún defecto físico de tu bies y demás. Esto es algo que ha hecho todo el mundo. Otra cosa es que se haga más, que se haga menos, que se haga de forma sistemática, que se haga con un ánimo de intentar destruir o de intentar humillar a la otra persona. Siempre puede haber un contexto y demás. Pero esto está de todo el mundo. Y quiero decir, ¿sabes? Una de las grandes campañas, por ejemplo, que le han hecho al alcalde de Madrid es la de llamarle carapolla. Y hemos tenido literalmente a todo, 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 todo el progresismo y todas las coordenadas dentro de nuestra izquierda social y cultural y política riéndose y descojonándote de este señor al llamarle carapolla, ¿sabes? O enano o tal, o yo qué sé, ¿sabes? A mí me llaman calvo muchas veces. O feo, o como me dijo... ¿Cómo se llama la chica esta...? ¿Cómo se dice...? ¿Cómo se llama la charo esta...? Ah, la actriz... Una actriz... ¿Cómo se llama? Anabel Alonso. Anabel Alonso me dijo que tenía boca de chocho o chochobo. No sé, me dijo como estaba mal afeitado y demás, me dijo como que tenía un chocho en la boca o algo. No sé, me... Publicó una foto mía también en la que salía mal diciendo ¡Madre mía, qué feo es! Con normal, normal que se puse esa capucha y este tipo de cuestiones. Es decir, lo del bodyshaming al final es algo que en mayor o menor escala hace absolutamente, o ha hecho absolutamente, todo el mundo. Eres bocachoto, tío. Chat, cuidado, que nos banea a todos. Ya nadie sabe quién fue Torre Bruno, actualicemos. No sé, fue algo así. El bodyshading. Eso no quiere decir que sea algo bueno ni nada por el estilo. Significa que, bueno, tío, es lo más simple y lo primero que vemos a la hora de intentar humillar a una tercera persona. Y desde que entre los seres humanos va a seguir habiendo conflictos y va a seguir habiendo odios y va a seguir habiendo traumitas y va a seguir habiendo resentimientos y generándose choques y este tipo de cuestiones, pues acabar con lo que se llama el bodyshaming es poco menos que imposible. Eliminar un canon de belleza también es poco menos que imposible. Otra cosa es que se cambie el canon de belleza. Por ejemplo, que en Japón se valore a las chicas con la piel muy blanca y aquí se valore a las chicas con la piel morena. Pero algo se valora. Siempre hay un canon. No existe una sociedad sin un canon de belleza normativo que llama a esta gente. Siempre va a haber una norma en la que va a haber una tendencia y la que la gente va a intentar seguir. Y la gente va a intentar emular para sentirse bien con su físico y consigo misma. Pretender que íbamos en un mundo donde no exista esta norma me parece que es un poco vivir en eso, tío. En la fantasía, en la utopía, en el mundo perfecto que funciona de una manera contraria a cómo funcionamos los seres humanos. Buena suerte con eso. Buena suerte con eso. Más allá de esto, pues yo qué sé. Sin más. Unas infografías de estas de The Vermouth hablándome del bodyshaming. Nada nuevo. Nada nuevo al otro lado del mundo.